Abraza con Barreiro Emocionado Jefferson Jefferson Que alegría la de hoy Que dramático todo esto El respiro ese La presión y todo lo que se ha vivido hoy día Ya estaba con calambre Ya no aguantaba más Pero había que luchar hasta el final Y gracias a Dios Nos sacrificamos y nos llevamos un triunfo importante Ahora se buscó durante todo el partido Básicamente en el segundo tiempo Que se mejora mucho Y finalmente cayó el gol Bueno, sí, después de tanta lucha Tanto sacrificio Tenía que venir el gol como sea Me tiré a la punta Ya que no llegaba mucha pelota por la derecha Y pues a Dios se me dio el gol importante Ese es un lugar en donde a veces Te sientes cómodo Y resultas importante para el equipo Bueno, sí, siempre trato de ayudar al máximo al equipo Doy todo de mí siempre Y bueno, muy contento por el resultado Saluda también Cachito ¿Qué decirle a toda esta gente Que hoy vino al estadio Y que le entró hasta el final? Bueno, no, agradecerle a todos por el apoyo Y que sigan apoyando a la selección Que vamos a luchar hasta el final Estamos vivos para el mundial todavía Estamos vivos Vamos a seguir luchando Con humildad Jefferson Farfán